Despierta Julián Y bailar te quedarás Alalala Alalala Despierta Julián Si quieres gozar Si quieres gozar Julián Despierta y ponte en algo Julián Si quieres gozar Julián Que yo vengo con mucha salsa pa' ti Si quieres gozar Julián Oye que la rumba te está llamando Si quieres gozar Julián Echa pa'lante y nunca pa'lterá Si quieres gozar Julián La de adelante corre mucho y la de atrás se quedará Si quieres gozar Julián Despierta eh despiértate Si quieres gozar Julián Que la fiesta se ha formado Si quieres gozar Julián Arranca Charlie En el gigante De las blancas y las negras Que la fiesta se va a ejercer Si quieres gozar Julián Oye que quieres gozar Julián Más ola resolution ¿Qué quieres gozar Julián Das va a tomar Si quieres gozar, Julián Muévete, ponte en movimiento Si quieres gozar, Julián Que no, no, no lo dejes para luego Si quieres gozar, Julián Arranca, chocolate Si quieres gozar Si quieres gozar Julián, Julián Si quieres gozar, Julián Que esto sí se ha puesto bueno Si quieres gozar, Julián Este ritmo está moderno Si quieres gozar, Julián Mángala, mángala, jevita Si quieres gozar, Julián Si quieres gozar, Julián Més T dimensiones Gracias.